Ante los señalamientos de la sociedad sobre el nombramiento de Roberto, Roberto Osvalán, en una de las carteras del Comité Directivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México, la secretaria de organización de dicho instituto, Blanca Meraricio Muñoz, explicó que reprueba todo acto de violencia hacia las mujeres. Es muy importante dejar en claro que rechazo y reprocho todo tipo de violencia hacia mujeres u hombres. En este caso, también es importante recalcar que esta persona no es funcionario municipal. Destacó en breve entrevista la también presidenta municipal de Puerto Morelos. Agregó que en su momento, cuando se suscitaron los hechos que ahora señalan, inmediatamente giró instrucciones para que sea separado del cargo Roberto, Roberto Osvalán. Brindó todo el apoyo a Ivonne G. Como integrante del Comité Ejecutivo Estatal, estoy segura de que en mi partido no se va a pasar por alto este tipo de situaciones y existe un apoyo total a las mujeres. De igual manera, confirmó que Roberto será separado de la Coordinación de Comunicación Social del Comité Municipal del Partido Verde en Puerto Morelos. Notivisión.